La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 2 de septiembre. La Semilla de hoy la podemos leer en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El hombre se imagina fácilmente un Dios que le conviene, que corresponde a sus propias aspiraciones, comprensivo y tolerante con todos. Ese Dios no es el de la Biblia. Dios no es el buen Dios como los hombres lo apodan. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Es verdad. También es santo y no puede soportar el pecado. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En su palabra, Dios afirma que el pecado apartó al hombre del conocimiento íntimo de su Creador. Por eso Dios tuvo que echar a Adán del huerto del Edén. A partir de este acontecimiento, el hombre no pudo ver a Dios y vivir. Sin embargo, Dios nunca renunció a su voluntad de darse a conocer al hombre. Se reveló a nosotros enviando a su Hijo unigénito, Jesucristo, hecho semejante a los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús incluso nos mostró a Dios como Padre, un calificativo que para el creyente sobrepasa a cualquier otro nombre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Pero el pecado, obstáculo infranqueable para el hombre, debe ser castigado. Entonces, por medio de su muerte, Jesús manifestó la inmensidad de su amor divino. Sufrió en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Así abrió el camino de la salvación, el acceso a Dios para todos los hombres que lo aceptan como su Salvador. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.